De la carga del apóstol San Pablo a los colombianos. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y si vosotros, mis hermanos, les deseamos la carga de la parte parte de Dios nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo, que viven en Colocas. En todo momento, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que oramos con ustedes, porque hemos tenido noticia de su fe en Cristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto nos anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en los cielos. De esa esperanza, oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la ciudad que está bajo como se siente en todo el mundo, igual que en ustedes. En el día en que los cristianos tuvieron conocimiento verdadero de todo el Cristo de Dios. Así lo aprendieron de Padre, que ha trabajado con ustedes, y que es un bien servidor de Jesucristo. Él, quien lo dijo a ustedes, fue quien lo dijo o no acerca del amor que el Espíritu Santo ha entendido en ustedes. Palabra de Jesucristo. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Pero él se ordenaba únicamente que se callara, porque sabía que él era el vecino. Allí el siguiente se fue a un lugar solitario, y la gente lo andaba a buscar. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se dejara de ellos. Pero él le dijo, también tengo que anunciar desde el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso, decirlo enviado. Y se fue a predicar en la sinagoga de Curejo. Palabra de Dios. Algunos de los grandes escenarios dicen que Pedro llegó a mirar a Jesús, porque le sacó la suegra de Jesús antes de él. Como le va a tener una ropa. Si yo hubiera sido Pedro, también lo hubiera llegado a Jesús y me lo hubiera acordado a suegra. No se cae. El leal de hoy tiene una condición puntual y puntual de la semana. El domingo pasado escuchábamos la expresión, Apártate de iglesia, Recuerda, papá, Jesús le dijo, pero apártate de iglesia, porque tú lo estás pensando según el corazón de Dios. del domingo comentábamos la expresión de que el hombre siempre quiere ir por delante del Señor que el hombre siempre busca ir por delante de él en los seguimientos de Jesús el tema que tenemos es siempre querer ir a ponerle a Dios aquello que le tocaría ser de Dios hacer a Dios todo que nosotros creemos en el hombre es una manera positiva de decirle a Dios que este es tu padre en nuestra oración de nuestra vida cristiana en nuestra experiencia de Dios en la semana hemos estado escuchando ustedes que tienen la visión que están asistiendo en nuestra visa diaria hemos estado escuchando algunas de las expresiones de encuentros de Jesús con el demonio con algunos demonios cada vez, nada menos si nos preguntamos al día de a día escuchamos esta expresión de los demonios cuando le dicen déjanos porque te metes con nosotros después de la semana era la expresión de los demonios del evangelio de ayer nuevamente hoy la parte de la verdad del evangelio nos habla de ese encuentro de Jesús con los demonios algo significativo es que los demonios reconocían a Jesús como el Señor y los demonios eran capaces de reconocerlo a Él como el icono de Dios ¿qué nos enseña esto a nuestra vida cristiana? por un lado saber que corremos el riesgo que podamos estar con ciertas de las cosas de Dios y sin estar con Él y sin estar con él compañeros con los demonios y aquí el amigo óyeme que nosotros si los demonios hicieron esto ¿qué nos podrá pasar a nosotros también? el hecho de decir nosotros también corremos el riesgo y hacernos tan cercanos a las cosas de Dios que independientemente nuestra vida cristiana fue en un lado aunque reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios es el Mesías pero nuestra vida es el trabajo de un lado la vida práctica va por un lado y la vida cristiana va por otro por lados contraños algo significativo del levantamiento de ayer que nos van a complementar hoy ayer el mandato de Jesús sobre el demonio hace que el demonio despoja al hombre sobre la tierra recuerdan esa expresión del día de ayer si está más o menos despierto no como él porque dice cuando Jesús le ordena al demonio cae al risal de ese hombre entonces el demonio tiró al hombre por tierra esa expresión es hermosísima porque tiene una conexión íntima con el génesis cuando el hombre se descubre en la tierra y aquí la expresión humus en latín humus significa tierra y ahí viene la palabra unidad por ejemplo la persona humilde es aquella que no espera los pies sobre la tierra es aquella persona que se echa de una sola pieza desde su realidad de reina de lo que es ¿no? una persona le cae ser humilde cuando anda con un poco de trómpano ya le va a llenando que tiene muchas cosas que se han recreyido a los que están las cosas etcétera ahí la persona le cae ser humilde la persona humilde es una persona que tiene un pies puerto sobre la tierra la expresión que allí el cual estaba con el evangelio cuando es desbordado del temor y cae en tierra significa que una vez que hemos sido hechos para Dios el hombre reconoce que es de Dios y para Dios desde su marina terrena desde lujus desde la tierra desde el barro que ha sido hecho estamos confrontando el génesis también porque del barro es hecho el hombre y si es hecho del barro aunque así hacia el de oro no deja de ser barro desde esta realidad de tierra del barro nos presentamos que antes que en la Eucaristía le presentamos nuestras habilidades le presentamos el hombre que cae le presentamos que a veces quisiera conseguir hasta las últimas consecuencias y nos cuesta un poco tanto nos cuesta que en la mañana decimos ¿sí? ¿para qué un día disfruta? ¿si puedo tratar de sido así tan fatal? ¿para qué me acerco al encuentro con el Señor si me he confirmado en una pena de ella? podemos caer en ese aspecto de destrucción porque decimos el Señor ¿de qué sirve quien desde la mañana me encuentro si mire de cómo estaba? ¿qué sería si hubiera conseguido el encuentro con el Señor? de la mañana la máxima finza y aquí pues las enseñanzas prácticas de la tira para nuestra vida teórica 1 saber conocer nuestros demonios para pensar ¿cuáles son los demonios que nos impiden poner los pies sobre la tierra? algunos cargamos con demonios de soberbia otros con demonios de egoísmo otros con demonios de creer de creer en nosotros sino si podemos tratar más caras ¿no? vamos a acabar creyendo en los que somos lo mejor vamos con nuestra familia y hacemos grabas con chingos con amorías con calumnias todo esto ¿no? ¿cuáles son nuestros demonios hoy? y muchos de ellos son por el solo hecho de no reconocer nuestra limitación nuestra facilidad y saber que somos el diario por ejemplo hay unas personas incapaces de recordar su limitación una persona que por ejemplo una ama de casa que no sepa cocinar sabroso que no le quede la comida sabrosa y es inventar a un desayuno de las familias que empiezan a criticar sobre la manera como hacer la existencia de los pacientes platillos que necesitan pensados la persona que no sepa hacer esto para que no se quede desplazada a veces podemos inventar otras cosas hablarle de recetas secretas que no son posibles porque de recetas secretas y empezamos a hablar respecto de los que a veces a veces con nuestros vecinos podemos ir así a gente con madre porque no vamos a visitar a sus hijos no hacían una nueva en la ciudad y nos hace difícil aceptar que no nos han visitado también y nos invitamos a veces pretextos que al final de cuentas no lo dejan más la invitación a levantarle como es reconocer cuáles son los demonios que están operando y que hay una dinámica demoníaca pero sin escandalizarnos o sea hay una dinámica personal que se está moviendo como en el espíritu de Dios y donde nos está perdiendo con tener el Espíritu en la tierra sin escandalizarnos para no perder el Espíritu de la tierra aquí esta invitación es que esta expresión de a veces experimentar que pueda haber ciertos demonios y de nosotros demonios está hasta de coraje nos levantamos con un coraje del médico que nos contiene mis ojos golpeando los dedos y ya tenemos el coraje encima o el coraje de los hijos que se hicieron se sentaron a la mesa para que los les dieran esa luz y le dieran así a los hermanos y al descargar los datos de manos de los dedos de los dedos este es un momento para decir hey no podemos citarlo de eso porque podemos inventarnos varios pretextos ¿verdad? y la ciencia nos ayuda a darnos pretextos sabrosos llamados depresión llamados de la pausa de la pausa como quiera que vaya pues inventamos una serie de pretextos que en cierta manera no están siendo claros ante la dinámica de demonios que pueden tramitar nuestra vida hoy nos pedimos al Señor entonces que nos enseñe a descubrir cuáles son los demonios que están cobrados de nuestra vida ni a alguien que sepan por el problema de los dedos porque nos vamos por ejemplo de decir ya fue la pena de salir de la mesa y ya estoy informando a los que vienen a la mesa que también se han ido cuando estoy viniendo de observar como venía la gente que pudiera estar en la mesa como un ministerio y ser peinado y no se hagan como un ministerio de la mesa a esa cara y gracias a la interesa que nunca ha pasado esto pero en ocasiones del encuentro con el Señor a ver que no hace paz es importante por reconocer cuál es el demonio obra de nuestra ley de su pueblo por otro lado el encuentro con la peregría y decirle así que no es el demonio Señor aquí es el demonio aunque te reconozco como el Mesías como Hijo de Dios mi vida va a contar al Señor porque reconozco que a veces no nos va a tener porque me doy cuenta que a veces no te he no te necesito aún como si no fuera necesario vivir ¿qué ha sido que la fe o sea nos vamos a tener la fe sabiendo que somos humos del diablo sabiendo que todo depende de que todo hace a él Señor porque tú eres todo en mi vida que tiene tenido tus cuentos necesitado y aprendido de ti por ello la expresión bellísima de San confío para siempre en el amor de Dios este es el testamento de ustedes para conocer el día confiando para siempre en el amor de Dios una persona humilde confía una persona que no tiene los pies sobre la tierra es una persona tan insegura y tan ansiosa que siempre tiene que hacer hacerlo todo esa persona para saber que está bien lo que se encontraba a veces que algunos que hay que no o de algunas personas que tienen que estar supervisando de una manera que a veces es igual el trabajo de los demás para saber que lo están haciendo bien porque si no lo supervisa a ella sabe que no lo van a sentir a veces es una acción constante les pedimos a suger que nosotros soy que nos permita desde la mañana confiar siempre en su amor que es que sea hoy nuestro testamento para comenzar el día nuestro proyecto ¿cómo revisar mi jornada hoy? con un espíritu de confianza confío siempre en el amor de Dios ¿qué viene en el día? ¿quién sabe? ¿nada que sabe? aunque le den la mano no va a saber confiar siempre en el amor de Dios significa Señor que estamos en su mano hazle lo que quieras para que que nos sigan en su mano que nos sigan que nos sigan Gracias.